¡Oye! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! Caminando en este mundo Sin qué, sin qué Ay, sin un rumbo, sin destino Ay, sin razón Ay, sin nadie como tú Para amar Teniendo ese amor Que Yo no oigo loco Amor Para olvidarte Si parece que Dios se olvida Ay, se olvidó de mí Y yo sigo rezando Yo sigo sacrificando Pero todo ese amor Amor, nuevo, nuevo Amor, dime cómo hacer Eso, baby Si parece que Dios se olvida Oh, baby Y yo sigo rezando Amor, sigo suplicando Pero todo ese amor Pero todo ese amor Lígase, lígase, lígase Ay, sabes que te amo Y esa es la verdad No me puedo meter Mucho menos a ti Yo no sé lo que sientas Yo no sé lo que sientas O el que tú piensas Y yo sigo rezando Amor, sigo suplicando Amor, sigo suplicando Pero todo ese amor Me ahogo en ti No soporto estar así Mi alma es toda infeliz Amor, sigo suplicando Amor, sigo suplicando Te espero Tu y yo juntos al ser fin Juntos al ser fin Amor, dime cómo hacer Amor, sigo suplicando Baby Si parece que Dios se oye Amor, sigo suplicando Ay, baby Y yo sigo rezando Amor, sigo suplicando Pero todo ese amor Amor, sigo suplicando Y yo pregunto Ay, pero todo ese amor Amor, sigo aquí Gracias, mami Oh Como está la gente Como se la tan